Está todo dentro del terreno lo posible. Los resultados son así, un día lo tienen, un día empata, otro gana. Los jugadores tienen experiencia para jugar la eliminatoria, tienen inteligencia, tienen un roce social distinto, una internacionalidad distinta. Y eso le permite hacer partido con mucha lógica. Dentro de una planificación, que se gane, se empate o se pierda, se está trabajando. Se están haciendo las cosas. Desde la federación, desde los jugadores, el cuerpo técnico, todos intentamos hacer las cosas correctamente. Y esto tiene un porqué, este es un partido que tiene muchos años jugándose. Era el rival que faltaba que pudiéramos vencer. Hoy se dio ante el mejor jugador del mundo. En el cual es un seleccionado que controla bien sus emociones. Y en el cual tuvo la paciencia necesaria para saber jugar un partido y la jerarquía. Entonces, te ponen el terreno lo posible. Y eso, así de sencillo. Este equipo tuvo una respuesta hoy, porque también se hizo muchas preguntas correctas. Y al tener preguntas correctas, hay respuestas formidables. Y eso para nosotros realmente es importante y nos da hoy un resultado histórico. Bueno, felicitaciones profesor de Meridiana Televisión, María Alexandra Bastías. Quisiéramos saber si para ti es el triunfo más importante, ¿no? Dentro del ciclo que tienes dirigiendo la selección vino tinto. Ya podemos recordar, por ejemplo, la victoria ante Chile. El juego amistoso contra Brasil en Boston, donde también, ¿no? Le ganamos a una selección importante dentro de Sudamérica. Para ti, este es uno de los mejores partidos memorables dentro de conducción en la selección. Gracias. La verdad, cuando uno ve para atrás, en tan poco tiempo hemos tenido tantos resultados positivos y que han emocionado Venezuela y que lo han contagiado. No es fácil decir cuál es más importante que otro. Necesitamos un Mundial juvenil donde tuvimos que ganar partidos que también fueron muy importantes. Durante el eliminatorio de la pasada ganamos partidos que fueron muy duros en la Copa América. Ni hablar, hablar de ese partido amistoso que también fue muy emotivo para nosotros. Y hoy se hizo un partido que es de los más inteligentes que ha hecho la selección. En el cual tenía argumentos a favor que eran las piernas frescas, la juventud acompañada de la madurez que han alcanzado estos jugadores. Y poder manejar sus emociones. En lo personal, sí. En lo personal, toda la vida desde que era niño soñé con ganar la Argentina y hoy se me dio. Venía diciendo a Baena y a Bazán que ese partido era para ellos. Baena sufrió tantos partidos contra Argentina y hoy se desquita. Y nosotros tenemos un vínculo fuerte con el fútbol argentino y su sociedad, al cual respetamos, admiramos y compartimos muchas cosas. Y en el cual tiene una sensación especial, pero siempre con un respeto profundo hacia ellos. Ha sido también un maestro para nosotros. Pero hoy, como son los resultados, nos tocó a nosotros y merecidamente. No fue un partido fortuito, no fue un partido de suerte. Fue muy merecido el resultado de Venezuela. Hay otro resultado que no hubiese sido la victoria, hubiese sido muy injusto para la inteligencia que tuvieron los jugadores en el alcance. Profesor César Faría, César Semideide, la 97.3 FM y la gran cadena nacional del gol. Estamos en directo para 18 mes horas en el país. Yo creo que voy a violentar la condición que puso mi amigo Néstor Gumoy. Yo creo que este momento para ser restringido en una expresión tan motivante que tiene el país, yo creo que más que una pregunta en cuanto a lo futbolístico, debe ser el mensaje de un país que en este momento está en las calles. En caravanas, festejando lo que es un triunfo histórico, de una revuelta histórica del fútbol venezolano. Y lo siento, profesor, como muy pasivo. ¿Usted no cree que tiene que exteriorizar ese sentimiento, esa efectividad de este partido, de esta historia que le está cambiando el fútbol venezolano para decirle al país que debemos de ser uno solo en función del fútbol? Sí, lo que pasa es que uno tiene que tener mesura y tranquilidad y saber que la eliminatoria es muy larga. Este resultado no nos clasifica ni nos elimina. Y que ya nosotros no es una sensación nueva poder conquistar espacio y ganar cosas, como tampoco es una sensación nueva perder. Tenemos experiencia dentro de la eliminatoria como para esto. Estas jornadas se vieron, la experiencia nuestra. Y yo lo único que le puedo decir al país es que nosotros no vamos a ganar todos los partidos para llegar a Brasil. Pero estoy seguro que individualmente nuestros jugadores van a triunfar. Que como equipo vamos a triunfar. Lo que sí deseo es que triunfemos como país. Porque cuando uno ve las cosas que apenas tienen una circunstancia, que está dentro de la normalidad de perder un partido, es muy triste. Ver gente que brinca inmediatamente de la ilusión y del sueño. Sin embargo, soñé muchas veces con ver este estadio así. Soñé que de este lado el país también se sintiera el fútbol de la manera que se sintió hoy. Y hoy lo disfrutamos muchísimo porque el comportamiento de la gente también fue histórico. Aquí César. Carmelo Carrillo de Radio Rumbos. Bueno, ahora sí podemos decir y soñar que podemos ir al Mundial o a un Mundial. La verdad que el equipo tuvo orden táctico. No le dio habilidad para que se destacaran los jugadores argentinos. Y por supuesto armaste dos equipos. Uno que perdió y otro que ganó. Mi pregunta es la siguiente. ¿Vas a seguir con ese nuevo plan de trabajo cuando nuevamente toque la altura? ¿Con dos equipos? No, nos falta mucho. De aquí a allá analizaremos qué es lo correcto y cuáles son las necesidades para ese momento. Y seguramente que cuando nos toque enfrentar a Bolivia en La Paz y después tener que recibir a Uruguay, analizaremos en ese momento qué es lo más conveniente para el fútbol venezolano. Muy buenas noches, profesor, y mis felicitaciones. Raúl González, del área de Raúl González. Sin duda, una de las situaciones que generó hoy este triunfo, ¿no? Ha sido el gran trabajo que usted ha tenido, lo que le cito. Y quería consultarle algo. En cuanto a los jugadores de doble nacionalidad, hoy, bueno, Fernando Borevieta se mandó un gran partido, ¿no? En próximos partidos se seguirá a la misma línea. Quizá algún otro jugador de doble nacionalidad que pueda estar incorporándose a esta selección triunfadora. Nosotros vivimos en un país multiracial, en el cual creo que no hay espacio para el chauvinismo. Escucho siempre que uno asiste a reuniones, que a un lugar a otro, que crecimos en un país que no había divisiones y que no... Y que sentimos en algunos momentos que eso pasa hoy, en el día cotidiano, y no es lo que queremos para nuestro país. La selección se le otorga desde que nos puede acobijar todos bajo la misma bandera. Pero hay algo que es lógico, nosotros tenemos un equipo seleccionado. Hoy salieron 10 jugadores que estuvieron en la Copa, y una circunstancia normal. Tienen un rodaje muy importante entre ellos, una sinergia que produce una mística extraordinaria y un clima organizacional que nosotros internamente vivimos, que ustedes no conocen ni el 2% de eso. Pero nosotros nos da tanta seguridad a lo que vivimos adentro que nos atrevemos a hacer cosas y arriesgamos haciendo cosas. Después yo escucho que se dicen tantas cosas, que bueno, que uno lo tiene que respetar, y al fin y al cabo son palabras, palabras que no son la realidad interna de un seleccionado que puede dar resultados como los de la Copa América, como este, y que además se puede sentar aquí y ver la cara a todo el mundo, no se tiene que poner en la última fila para esconderse de alguien, porque dijo algo comprometedor. Nosotros las cosas que hacemos las hacemos a punto de trabajo y de un amor tremendo por esto. Nosotros, cuando nos atrevemos a hacer cosas, es que sabemos que hemos trabajado para ello. No mordemos más grande de lo que puede recibir nuestra dictadura, sino que vamos haciendo las cosas en el orden y la escala correcta que nos va dando la posibilidad de nuestros jugadores, de nuestra federación y de todo este envión que está involucrando a la gente en el fútbol. Hoy tiene que ver mucho el poder haberse montado un charter contra Ecuador, el poder haber dejado a los jugadores acá, el que pudieran estar frescos, el que demostraran que tuvimos más piernas que Argentina. No hay que conocer mucho el fútbol para darse cuenta de eso. Yo no quiero ser un abusivo con mis palabras o con mis conocimientos tirándoselo a alguien en cara, pero creo que tiene que haber un análisis, porque como decía anteriormente, cuando hay preguntas correctas tendrán respuestas formidables. Y no es porque uno quiera escuchar miel para los oídos, no, es una persona que puedo aguantar cualquier cosa, pero creo que nosotros también hemos hecho cosas como para que se siga creyendo en la selección. Y esa es la ilusión que nosotros tenemos. En la eliminatoria todos sabían la dificultad que iba a haber. Y después nos vienen dos partidos dificilísimos, en el cual tenemos que empezar a trabajarlo ahora. Y esta es una página que vamos a tener que pasar muy rápido y mantener la cordura, porque esto es muy largo. Profesor, buenas noches. Luis Martínez de Televen por acá. Felicitaciones por esta victoria. Y usted lo acaba de decir, es una página que hay que pasar rápido, pero para la gente, el fanático, es una dulce página en la historia que ha esperado por bastante tiempo una victoria como esta. Eso es correcto, pero esos son ellos. Nosotros tenemos otro tipo de deber, por eso debemos asumir otro tipo de responsabilidades. La pregunta en sí es la siguiente. Por algún espacio del tiempo, César Farías pensó que este partido era para más en cuanto a los goles que pudo haberle encajado a la selección argentina. Sí, hubo unos momentos del partido que dio esa sensación, que hemos podido concluir un par de goles, pero bueno, son partidos así, que lo importante fue el cero que sacamos en propia puerta, que se trabajó mucho para ellos, que la pelota detenida que tanto se trabaja llegó, que hoy Venezuela se da el lujo de tener un cuerpo técnico numeroso, con capacidad. Eso no es fácil. Antes venían extranjeros y hoy a excepción de Fabián, que es casi ya venezolano, porque sus hijos vienen aquí, comen arepa, disfrutan de lo que es nuestro país, lo defienden. Hoy estuvo Pedro Cordero, Miguel Cordero, que es preparador físico del Caracas, que es venezolano, que jugó en la selección. Marcos Matías, que a la pelota detenida le debemos mucho a él. Que los muchachos hayan estado bien y que nosotros no estábamos aquí. Quiere decir que mucha seriedad de nuestra parte médica, que hoy tenemos dos médicos, dos kinesiólogos, dos preparadores físicos, un psicólogo que no tiene ningún otro seleccionado. Y la experiencia que tiene el maestro que está en la esquina de Cali, Alonso, que tanto lo critica, que tantas cosas dicen, pero ese sí es un crack. Yo debo ser un entrenador más, pero lo único que sí tengo es que soy vivo y yo sé qué gente traigo a la selección. Traigo buenos jugadores, traigo jugadores con gallardía y traigo un cuerpo técnico capaz de desarrollar muchas cosas. Pero hay uno que es más vivo que yo, que es el presidente de la federación y quien nos lo acompaña. Por eso nos trajo y por eso creyó en nosotros. Buenas noches. Gracias.